cada vez lo esta condicionando mas llevan unas tres correcciones que aplica y lo esta llevando a este a quedar seguido ok ya se levanto hay que sentarnos tocar la cadera si ahi esta si no lo veas silencio otra vez se coge este es comportamiento regularmente pequeño si yo me acerco mas con ella hacia donde esta el vamos a ver si se va a levantar mas ok vamos preguntando y ahora voy a manejarlo ya se va a levantar mas y ahora voy a y voy a pucar ahi 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 Gracias.